La rana sorda Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era el hoyo, las ranas de arriba le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos se debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos eran inútiles. Finalmente una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Luego se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más la multitud de ranas le gritaba y le hacía señales para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le dijeron ¡Nos da gusto que hayas logrado salir a pesar de lo que te gritábamos! La rana les explicó que era sorda y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más y salir del hoyo. ¡A la rana!